Y yo no sé, ay yo no sé, pero por esa nena yo pierdo la calma Desde Azumé, oye, desde Azumé, desde tengo esta rena y duero aquí está canta Y ayer me ví y me puse tan feliz, pero te cagará dame la mano a ti otro Ahora pongo a callar, triste y aquí, y ahora con este canta yo me reza Ayer lo hiciste a mi psiquiatra, ayer lo hiciste a mi psiquiatra Me dijo que estoy loco de la mente porque a esa nena no la saco de mi mente Ayer visité a mi ciudadra, ayer visité a mi ciudadra Y el día de hoy me lo toco de la mente porque a esa nena no la saco de mi mente Que no fue amor a mi buena vida, ayer no fue amor a mi buena vida Y el día de hoy me lo toco de la mente porque a esa nena no la saco de mi mente Ayer visité a mi ciudadra, el día de hoy me lo toco de la mente porque a esa nena no la saco de mi mente Oye, yo te digo que estoy guapa, me estoy guapa, me estoy guapa, me estoy guapa Y el día de hoy me quedas recogido porque a esa nena no la saco de mi mente Ayer visité a mi ciudadra, ayer visité a mi ciudadra Me dijo que estoy loco de la mente porque a esa nena no la saco de mi mente A ella antes de enamorar con mi ciudadra, ayer visité a mi ciudadra No te quedas recogido porque a ese nena no la saco de mi mente Ayer visité a mi ciudadra, ayer visité a mi ciudadra Me dijo que estoy llego de la mente porque a esa nena no la saco de mi mente Ayer yo la he visto no habrá amor, porque ayer yo la he visto no habrá amor Ella no nos dice que estoy tan bien, chica, forma y amigos del volcón Ayer me visité a mi psiquiatra, ayer me visité a mi psiquiatra Me digo que estoy dando de la mente porque a esa arena no la saco de mi mente Ayer me visité a mi psiquiatra, ayer me visité a mi psiquiatra Me digo que estoy dando de la mente porque a esa arena no la saco de mi mente A esa arena no la saco de mi mente A esa arena no la saco de mi mente A esta nena nos la saco de vivencia, yo me toco la pena, distinto y diferente. A esta nena nos la saco de vivencia, yo me lo pregunto como obra, y yo parejo una fuente. A esta nena nos la saco de vivencia, yo me lo pregunto como tonta me duele. A esta nena nos la saco de vivencia, yo me voy a decir más de la gente. A esta nena nos la saco de vivencia, yo me lo pregunto como obra, y 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 Me dijo que estoy loco de la mente porque esa nena no es loco de mi mente Ayer visité a mi psiquiatra, ayer visité a mi psiquiatra Me dijo que estoy loco de la mente porque esa nena no la salgo de mi mente